La más antigua de las tres puertas del Baptisterio de Florencia, realizadas por Lorenzo Ghiberti, será restaurada luego de 680 años, informó la oficina de prensa de la Ópera di Santa María del Fiore. Al término de su restauración se colocará en el nuevo Museo de la Ópera del Duomo de Florencia, al lado de las otras dos puertas, la del Paraíso, restaurada en los años 90, y la del Norte, cuya restauración comenzó en enero. Las tres piezas originales son resguardadas en vitrinas del Museo de la Ópera del Duomo para garantizar su conservación. En el lugar donde pertenecía la Puerta Sur fue colocada una copia no definitiva, hecha de hierro y madera, en la espera de la realización de una réplica exacta que la sustituirá definitivamente. La Ópera di Santa María del Fiore señaló que la restauración requerirá al menos tres años debido a que se encuentra muy dañada. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.